Hoy te llevamos al pueblo troglodita de la Madeleine, ubicado en un bellísimo rincón del valle del río Béseg, al suroeste de Francia. El sitio de la Madeleine es uno de los lugares más importantes en el que entender un capítulo de la vida prehistórica en Europa. Este lugar no sólo es importante por su ocupación medieval como pueblo troglodita, sino también por su profundo legado prehistórico. En el siglo XIX, las excavaciones descubrieron arte mobiliar como bastones perforados, figuras de animales esculpidos en hueso o marfil, y herramientas fabricadas con piedra y hueso como arpones, agujas y puntas de lanza. También identificaron restos fósiles de animales como renos y mamuts, que demostraba la coexistencia de estas especies con los humanos en la última glaciación. La cultura magdaleniense se desarrolló en el periodo final del Paleolítico Superior, hace aproximadamente entre 17.000 y 12.000 años, y debe su nombre al descubrimiento de vestigios en el sitio de la Madeleine. También se ocupó durante el Neolítico y la Edad de Bronce, y a partir del siglo IX volvió a cobrar protagonismo, pero esta vez como un pueblo fortificado troglodita. Se construyeron viviendas excavándose directamente en la roca aprovechando la solidez del acantilado, y se le añadieron elementos defensivos como murallas y barreras. Así se protegían a los habitantes, dedicados principalmente al cultivo de alimentos y a la cría de animales. En la visita al poblado troglodita de la Madeleine podrás ver diferentes estancias, la capilla de la Madeleine y los restos del castillo. Puedes ver toda la información del sitio de la Madeleine en ViajesYRutas.es Gracias. Gracias.